Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de freem.tech, toque freem a largo plazo. Bueno, este es el contrato. Hay 92 millones de tokens máximos. Hay un montón de holders. Aquí hay bastantes... Bueno, está bastante distribuido, con lo cual, 92 millones de tokens. Vamos al mercado. 92 millones de tokens a 2.70 nos daría aproximadamente 250 millones de capitalización. Aquí solo aparecen 14, no tengo ni punto de idea del por qué. Pero vamos, tenemos unos 250-260 millones de capitalización. Freem.tech, aquí está. Son los chats. Chat y clubs. Pues está muy bien. O sea, a ver, es una solución. Es un Telegram. Son, digamos, una versión muy buena de Telegram, con mucha privacidad y con bastante... Yo diría que una usabilidad bastante notable. Pero bueno, los chats son para usuarios, para que uno comunique y otros le pregunten. Básicamente está para eso. Y los clubs es para que intercambien entre ellos. Y, lógicamente, todos tienen que pagar por entrar en los clubs y por entrar en los chats. Entonces, eso siempre es bueno. ¿Vale? Siempre es bueno porque al final tú estarás en donde te interese estar. Entonces, bueno, pues aquí está... Tenéis toda la información en el Twitter, en la web. ¿Vale? Esto es nuestro room dentro de... Por eso contestamos a Eduardo dentro de... De... FRIEM. ¿Vale? Ya está. Este es el swap que está dentro de la plataforma. Tenemos BIM, XT, Bitmap. Bueno, hay sitios donde ya está disponible. En general, pues lógicamente, el más... El más interesante... Es BuriSwap. Ahora está a 260 aproximadamente. Entonces, son 250 millones. Eso no tiene el volumen, ¿eh? Curios. Son 260 millones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Pues que puede tener un por 10 perfectamente, pero los suyos que tuvieron... A ver, ¿dónde compraríamos nosotros? Seguramente, esto, si son 90, lo que seguramente te interese comprarlo... A ver, esto va a subir. Va a subir bastante en el corto plazo. Con lo cual, esta parte la tenemos bastante clara. Entonces, puede llegar perfectamente a los 5, incluso 10 dólares, ¿vale? Que llegan los 1.000 millones. Entonces, puede multiplicar por 3 o por 4 en el corto plazo. En los 10 es bastante factible. Y luego, en una corrección... O sea, en el largo plazo sí que lo tendríamos. ¿Dónde compraríamos una corrección? Pues, hombre, si tenemos un poquito de suerte y vuelve al 2... O al 2 con 10, ahí es donde entraríamos. ¿Vale? Pero vamos, 92 millones de tokens, 250 de capitalización, le damos hasta 1.000 millones. O sea, que llegue a 10 dólares. Incluso 11 dólares. Y ahí es donde tomaríamos beneficio. Pero este es un buen proyecto que nos interesa para medio y largo plazo, clarísimamente. O sea, Fren nos gusta. Puede llegar más arriba. Puede llegar... Puede incluso multiplicar por 40. O sea, puede llegar perfectamente a los 40 dólares. 40 dólares por 1.000 son 4.000 o 5.000 millones sin ningún tipo de problema. O sea, que este puede... O sea, los 100 dólares serían 9.000 millones y perfectamente. Esto puede multiplicar perfectamente por 40. O sea, que este proyecto, este token nos gusta. O sea, que claro, aquí no aparecen 14 millones y en realidad son 90. Entonces, oye, ¿y largo plazo qué harías? Pues si me tengo que elegir, yo compraría. Acumularía más. Eso sería lo que yo haría. Acumular más tokens de largo plazo. Esto es una pasta. O sea, creo que va a ser una pasta. Puede llegar perfectamente a los 100 dólares en el largo plazo. En el final del mercado alcista, este que se viene de 24 o 25, puede llegar perfectamente a los 100 dólares. Es que por 92 millones de tokens, más o menos serían 10.000 millones. No le doy mucho más allá. Pero bueno, ya es bastante. Así que un proyecto de puta madre. Porque el token es bueno. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias.